Yo me acuerdo de ti, de mí, tú no te acuerdas Que hablaron mal de mí, eso es la gente hablando mierda Yo sigo esperándote, pensándote, recordándote Bebiendo, fumando, yo esperándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando, yeah Yo sé que la palabra se la lleva el viento Pero bebé, dame un minuto pa' decirte lo que siento Mi corazón, dale mantenimiento, mami, yo no te miento Que ahora estoy triste, ya no estoy contento Mami, regresa que me vuelvo loco Y hasta con la pared me choco Yo siento que me muero poco a poco, dale Pégate pa' acá, que lo que te voy a desahogo Y con ti jura, que si mami tú no me aseguras Yo me voy a buscar otra más dura, pa' darle calentura Y subirle la temperatura Y hacernos canto en la noche oscura Hace tiempo que no se te ve Quizás tú piensas que yo te olvidé Que esto era falso, se te cree Pero cuando esté con ella voy a cantarte, te boté Yo me acuerdo de ti, de mí tú no te acuerdas Hablaron mal de mí, soy la gente hablando mierda Se va apurándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando Y esperándote, pensándote Recordándote, bebiendo, fumando Me he metido como cien pastillas Yo tomo, tomo, no me hacen cosquillas Paso borracho, loco y todo el día Y en mi cabeza esa idea que regresaría Pasan las discos y no perrean sola Yo aquí muriéndome, pasan las horas ¿Qué vas a hacer cuando me veas de frente? Vas a robarme un sitio diferente Qué bien la vives Ándate party, un party Y ahora ni me escribes No sé si tú estás muerta Todavía vives Eres como un fantasma Que a mí me persigue Y este hombre sigue Yo me acuerdo de ti Donde todo no te acuerdas Te hablaron mal de mí Soy la gente hablando mierda Yo se va apurándote Yo me acuerdo de ti De mí, tú no te acuerdas Que hablaron mal de mí Eso es la gente hablando mierda Yo sigo esperándote Pensándote Recordándote Recordándote Bebiendo Fumando Y esperándote Venjándote Recordándote Bebiendo Fumando Yeah Mano, my baby Mua Oh, 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 oh Everybody go to the disco ¿Qué? ¡Suscríbete!